¿Cuál es el partido? Es la primera vez que conseguimos la portería cero, ya llevo diciendo mucho tiempo que el grupo está trabajando muy bien, que es un buen grupo, entonces bueno, salimos muy contentos de aquí, sabemos que es un rival muy complicado y muy difícil para ganar, y sobre todo luego al final también que someten que han metido muchos goles, entonces bueno yo creo que el equipo ha estado excepcional, se han salido también del banquillo también, han aportado lo suyo, que es lo que queremos un poquito, el grupo, el equipo y bueno, esta consistencia que queremos fuera de casa sobre todo, el mantener la portería cero, porque bueno, sabemos que exceptuando hoy, que nosotros es un equipo que bueno, que queramos ocasiones y que metemos goles, sí que al final pues bueno, se nos ha escapado un poquito, porque sí que es verdad que bueno, en una contra de esas, cuando ellos ya te someten un poquito atrás en los últimos minutos, pues bueno, hemos podido tener, pero bueno, muy contento con todo, con la semana, con el grupo, con la actitud, con la portería cero, con, bueno, con todo. Y que los delanteros decían los goles, pero que los títulos, los gama, los defensas. Sí, y bueno, los defensas o delanteros, a mí es el equipo, entonces yo creo que ahí, todo el mundo está muy contento, es una pena muchas veces que no puedas poner a más gente, porque bueno, todos están luchando para jugar, trabajando muy bien durante la semana, pero bueno, yo, reforzar mucho al grupo, que creo que ha estado excepcional hoy, es importante que se lo crean además, y bueno, tanto que decían que nos metían muchos goles, pues bueno, hoy hemos conseguido en un campo muy complicado mantener la portería cero, y ese es un poquito el objetivo, que partiendo de defender bien como equipo, pues bueno, conseguiremos cosas mejores. Bueno, pues Unai, hay que felicitarle, pues porque al final no es fácil venir aquí, no es fácil la responsabilidad de, bueno, de estar en posibilidad, portería, porque cualquier fallo de un portero es gol, no es lo mismo que un delantero que falla, y bueno, y no suele pasar nada, el portero es, bueno, es una posición muy complicada, y yo creo que bueno, que no solo él, sino el grupo, el staff, el club, todo el mundo está muy contento de lo que ha hecho hoy, sabiendo que la situación no era fácil, bueno, pero sobre todo, como te he dicho antes, en el grupo, ¿no?, ya lleva diciendo mucho tiempo que un poco los cambios a veces, pues afecta bien o mal, desde el primer día el grupo lo ha hecho muy bien, y hoy se ha notado un poquito que al final todos trabajamos a una, ¿no?, y eso es lo importante en esta categoría, que todos los rivales son muy buenos. Gracias, señor Albuena. Nada. La cifra de la Copa para el lado 7, no sé si te vas con la sensación de que en alguna fase del partido, si hubieras apretado un poquito más arriba, incluso podrías haber llevado más botín. Pues igual, igual sí o igual no, igual lo hubiéramos apretado más arriba, y nosotros no hubiéramos encajado un gol o no, no lo sé, eso nunca sabes. Yo creo que el plan estaba claro, lo hemos ejecutado, hemos conseguido un punto, y yo creo que podíamos, con un poquito, un pelín de suerte, podríamos haber conseguido los tres. Entonces, bueno, yo creo que a veces sí que esa ambición de ir un poquito más alto, etcétera, etcétera, pero bueno, hay que analizar un poquito lo que ha pasado y estamos contentos con lo que hemos visto. Gracias.